¿Qué más chucha? Aburrido, inflatijo de puta Haz un pollo café seca cero en el forno de tu mama Para hacer esta huevada necesitamos Pollo Harina de maíz Harina normal Ajo Ajo Pimienta niga Comino Y un par buenos huevos Si te da la puta gana puedes usar estas huevadas de aquí Ajito en pepitas Solo le caes a piedras y hasta igualito Agarras una puta olla Coges la taza de tu taita Así chiquita como la tuya Puta le llenas de harina Chiqui 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 Pero de maíz hijo de puta Aloya Ahora coge harina todos los días Aloya Cucharada de comino Ajo Pimienta Bates que bates el cocholate Te va a quedar algo así Mete los huevos que no tienes Pero con cuidadito Bate de nuevo Puta que Ahora le metes agüita 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 Pero poquito nomás Porque si no se hace verga Te va a salir de a mierda Mmm Que rico Que huele esta mierda Te va a quedar algo así líquido No te quedo así Voto y te hiciste mal Le metes al puto refrigerador Te agarras la polla Ijijiji Haz los trozos que chucha quieras Si no sabes filetear esta verga Dile a tu mamá que te ayude Pica tu velocidad de paja Así te tienes que quedar Metes aquí todito Caiga en chucha Ahora lava sucio Le metes otro salsa choque Le metes al lado de ese hijo de puta Quince minutos Vean lo que están aprendiendo La puta madre En vez de estar ahí sentados Hueviendo lo que pueden hacer Chucha Medio hora después Agarran dos putos platos Aquí harina Aquí pollo con harina Rico 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 Agarras un trocito de pollo A la harina Metes en la mezcla Revuelves duro A toda la harina Así te tienes que quedar Es la misma verga Con todito los trozos Agarras el hijo de puta Sartén Le metes medio litro de aceite Y le metes fuego Fuego bajo Porque si no se incendia Y omision las papitas ¿Por qué? Porque puedo Agarras Sueltas La misma verga Con todito Te vas dando vueltas Siete minutos después Así te tienes que estar Prueba esta maravilla Que rico Que rico Facilito Para hacerte bola Toda la puta cuarentena Cuando tu mamá te diga Vago hijo de puta Pues dile Come, 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 come mamá Come, come, mamá Come, come, come Provecho